Se nos pide que probemos que el triángulo ADC es congruente con el triángulo BS y nos dicen que la figura no es de escala, nunca suman que así está y hay algo que nos proporcionan aquí, nos dicen que el segmento AC es congruente con el segmento BC, AC es congruente con BC y que el segmento CD es congruente con CE, es decir, aquí lo marco de diferente manera porque no necesariamente el segmento BC tiene la misma longitud que el segmento AC, pero lo que nos dicen es que CD es congruente con CE, por eso la marcamos así. ¿Qué más podemos encontrar al respecto de esta figura para poder decidir si ese triángulo es congruente con este otro? Bueno, una cosa que sí sabemos es que este ángulo de aquí, el ángulo ACD, es congruente con el ángulo BCE, este de acá, vamos a escribirlo, ACD, aquí no lo aparece pero estamos hablando de ángulos, este ángulo es congruente con el ángulo BCE y podemos decir que esto es así porque los ángulos verticales son iguales. Muy bien, ahora ya tenemos esto en forma de ángulos y creo que, bueno, es suficiente información para decir que estos dos son congruentes. Podemos decir que el triángulo ADC, ADC es congruente con el triángulo BS, BS, y sabemos eso porque tenemos un lado, un ángulo y otro lado, aquí tenemos el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo otro lado, nuestra razón es lado, ángulo, lado, LAL. A veces se tarda un poquito esto en responder, pero para mi suerte ha estado respondiendo bastante rápido. Y creo que con esto ya hemos terminado. Vamos a checar nuestra respuesta, le damos clic aquí, y sí, una carita feliz, fue respuesta correcta.